Andrea Revuelta, campeona de Madrid. Martina Navarro, campeona del absoluto femenino de Madrid. Andrea, venías como favorita, venías a revalidar un título que conseguiste en 2020, pero te lo ha puesto dificilísimo Martina. Sí, Martina jugó muy bien el torneo ayer. Hice una vuelta muy baja de menos 6 y hoy no la tembla el pulso tampoco, o sea que muy contenta por ella y me alegro. Bueno, subcampeona y como primera madrileña campeona de Madrid. Martina, has jugado de cine los tres días, pero sin duda fue el segundo día donde diste el golpe encima de la mesa con ese 66. Sí, la verdad que venía tentativas en el torneo. El primer día jugué muy bien, que pasa que no entraron los dos pasos que yo quería, pero bueno, el segundo día salí muy tranquila y acabaron entrando al fin. Bueno, Iba, has estado muy sólida. De pronto has visto que Andrea iba ahí apretando un poquito, te ha conseguido reducir un golpe, pero has terminado con calma y has conseguido cerrar un torneo, que no es nada fácil. Sí, la verdad que nada, he empezado ahí un poco regular en la vuelta de hoy, pero nada, he ido tranquila y sabiendo que por acá sí iban apretando, pero bueno, siguiendo el plan. Pues enhorabuena y muchísimas gracias por el gran despliegue del juego que habéis. Gracias.